Nuestra esperanza es que conozcas a Dios, encuentres libertad, descubras tu propósito y hagas la diferencia. Al terminar la reunión, comienza tu proceso hablando con un líder, siendo parte de cualquiera de nuestros grupos pequeños o sirviendo. Pero por lo pronto, prepárate para este mensaje del pastor Isaac Cortés. Eso, iglesia, ¿cómo están? ¿Cómo están los desvelados? Bienvenidos. Me encanta siempre la segunda reunión porque ya vienen como que más frescos, ya desayunaron, algunos apenas vienen en vivo, no pasa nada, bienvenido a casa. Qué bueno que estás aquí el día de hoy. Siempre es un honor recibirte. Si no nos conocemos, mi nombre es Isaac Cortés, junto con mi esposa Lindsay, bajo la dirección de nuestros pastores globales, tenemos esta oportunidad de darte la bienvenida a Substance Monterrey. Y pues, no sé tú, pero el equipo aquí siempre hace un gran trabajo. Has visto nuestro equipo de servidores y la verdad son los que nos hacen ver bien a todos. Entonces, ¿por qué no me ayudas a darle un aplauso a ellos? Que son los que trabajan semana a semana para sacar esto adelante. Gracias a cada uno de ellos. Hoy, antes de iniciar este mensaje, quiero darte una pequeña actualización de cómo van las cosas con nuestra localidad. Habíamos estado un poquito estancados por unos diferentes estudios que se estaban realizando de levantamiento dentro de la localidad. Y, híjole, nunca sabíamos que esos estudios tomaban tanto tiempo. Pero, gracias a Dios, ¿qué crees? Se acabaron los estudios. Entonces, ¿qué sigue con nosotros? Sigue la etapa de construcción. Entonces, estamos contentos porque estamos entrando a una segunda etapa. Estamos nada más esperando en esta próxima semana que el dueño comience a sacar ya sus cosas dentro de la localidad. Para nosotros comenzar este proceso. Entonces, estamos bien contentos para dar ese siguiente paso. Te agradecemos una vez más a aquellos que generosamente han apoyado para que este proyecto siga adelante. Aquellos que generosamente contribuyeron para Amor por la Casa. Y que el día de hoy tenemos la oportunidad de abrir un hospital más grande para que más personas lleguen a conocer de Jesús. De esto se trata todo esto. Entonces, gracias a Dios por tus oraciones. Gracias a Dios porque nos has apoyado en este proceso. Sabemos que ha tardado más, pero aquellos que se han mudado, aquellos que han construido una casa, aquellos que sabes lo que se refieren del aspecto de construir o mudanza, siempre queremos que las cosas pasen a tiempo, pero sabemos que siempre se tardan un poquito más de lo que esperábamos. Lo que esperamos en este momento es al menos intentar cerrar el año ahí o al menos comenzar el 2022 en nuestra nueva localidad. Entonces, gracias nuevamente. Y hoy vamos a entrar de lleno a esta segunda parte de nuestra serie Cuatro Copas. Entonces, ¿cómo ves si oramos para darle gracias a Dios por este mensaje? Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí una vez más. Señor, te pido que el día de hoy nuevamente bendigas este mensaje, Dios. Que mis palabras sean pocas para que sean tus palabras, la que el día de hoy traigan una esperanza, una edificación para nuestra alma, Señor, una confortación para nuestras vidas, Dios. Y que seas tú, Dios, el que dé nuevos comienzos, nuevos inicios dentro de nuestras jornadas. Te agradecemos, Dios, por el día de hoy y por este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El propósito de este mensaje el día de hoy, pues es más que todo encaminarte a esta segunda promesa que Dios nos ha dejado dentro de la Biblia desde el inicio de los tiempos. Y esta promesa es una promesa de traer liberación a nuestras vidas. Y para muchos de nosotros, este va a ser un mensaje muy individual. Este va a ser uno de estos mensajes que el pastor no está hablando solamente a un cuerpo en Cristo en general, pero te está hablando directamente Dios a ti, a ti como persona. Porque, ¿qué crees? Este proceso es personal. Y esta parte es una parte que para muchos nos cuesta, porque es dar un paso fuera de nuestra zona de confort. Y es lo que voy a invitarte el día de hoy, así que no te asustes si al final de repente digo, hey, este es tu tiempo, este es el tiempo para dar ese siguiente paso, porque lo único que estamos haciendo es animarte a ser parte de esa segunda promesa que Dios te ha dejado. Ahora, hemos estado hablando acerca de esto y le hemos llamado a esta serie Cuatro Copas, porque estas cuatro copas representan las cuatro promesas que Dios nos ha dejado. La primera promesa la hablamos la semana pasada, que es la promesa de la santificación. Y esta promesa es simplemente el regalo de salvación para ti y para mí. Y esto es lo que hablamos la semana pasada y hablamos de lo que significa ser salvo. Yo quiero más que todo que tú y yo, ojo, dije tú y yo, o sea, estamos en esto juntos, encontremos libertad. Dios siempre quiere que encontremos libertad en diferentes áreas de nuestras vidas. Y vamos a ser sinceros, creo que todos necesitamos un poquito de ayuda en diferentes áreas de nuestras vidas. Entonces, créeme, cuando mi esposa y yo nos acabamos de casar, o sea, cuando éramos jóvenes y bellos, ya sabes, y comenzamos este proceso de estar casados, una de las primeras cosas que pasó con mi cuerpo físico es que aumenté de peso desproporcionadamente. Así como me ves flaco y, o sea, bien fuertote hoy, o sea, olvídate. Ese día, o sea, me puse gordo, pero así de que como nunca agarré un sobrepeso, yo era talla 29. ¿Cuántos tienen talla 29 hoy? No, no, pastor, te la bañás. Talla 29, imagínate. Y subí en seis meses a talla 36, o sea, así de que me volví globo. A tal punto que literalmente hasta tenía pompis y la gente me decía, oh, o sea, olvídate. Me ponía sudadera para que no se viera la panza, pero las pompis a todo lo quedaban, ¿no? O sea, entonces la gente me decía, oye, ¿qué te pasó, bro? O sea, le digo, es que mi esposa cocina increíble. Y si tú has podido sentarte alguna vez a comer la comida de mi esposa, te la bañas, esposa, de verdad. O sea, y pues uno que la carne es débil, todos sabemos, hermano. Y pues comenzó ese proceso y me acuerdo que pues subí bastante de peso y recién, después de que nos casamos, nos mudamos a los Estados Unidos. Y comenzamos Substance cuando Substance era bien pequeñita, cuando era solamente un grupo de estudiantes en una universidad. Y hace casi 15 años que comenzamos este proceso. Y me acuerdo porque al llegar el equipo pastoral, me invitaron a ser parte de ese equipo pastoral. Y todos los pastores en Substance, siempre ha habido este tipo de disciplina entre nosotros, de tener siempre, ser saludables en cuerpo, alma y espíritu. Y todos los pastores estaban bien cuadrados. Y yo gordito, ¿no? Entonces yo decía, ay, señor, es que yo no puedo. O sea, toda mi vida nunca ha sido de esos que, o sea, que le encanta levantarse temprano. Y no, o sea, no, o sea, acaso yo soy de esos que le gusta hacer una caminata en la tarde y de repente, pues en vez de agarrar pan, agarro lechuga. O sea, algo bien leve, ¿no? Pero nunca había hecho ejercicio. Entonces yo le decía a Dios, ¿realmente podré ser libre de esto? ¿Realmente podré perder peso? Entonces realmente, o sea, checa a estos chicos. Y me acuerdo porque mi esposa acababa de tener a nuestro primer hijo y vimos uno de esos infomerciales en la noche, de esos que ya cuando te vas a acostar, porque cuántos papás son tan desvelados cuando tienen a su primer hijo. Y estamos ahí de papás desvelados, así a las 3 de la mañana con el bebé. Y sale un infomercial acerca de unos ejercicios en DVDs de 90 días. Y yo así de que, ay, jole, es que ya, ya quiero ser parte del grupo de los pastores acá. O sea, no puedo. Y mi esposa me dijo, pues hagamos ese proyecto juntos, tú y yo. Y la verdad es que juntos se oye mejor. Porque el hacerlo solo nada más no funcionaba. O sea, el hacerlo solo, híjole, o sea, no me daba la energía el ver a otras personas que iban bien adelante de mí y decían, no, o sea, yo nunca voy a llegar a poder estar ahí. Y mis sentimientos eran, no podía. Pero junto con mi esposa, pudimos, o sea, ver a lo que tienes enfrente de ti. No, no es cierto, pero mucho más flaco, mucho más en forma. Y me acuerdo porque fue uno de esos tiempos donde nos dedicamos por casi 90 días a hacer ejercicio y abajo su peso del embarazo. Y yo bajé mi peso por gordito, pero le echamos ganas. Pero la única manera que pudimos hacerlo fue juntos, trabajando juntos. Hay muchos aquí que en este proceso, lo que quiero invitarte es que tal vez tú eres de aquellos que te has rendido en tu jornada porque crees que no vas a poder ser libre de esa cosa dentro de tu vida que has estado batallando. Hay algunos que no has podido encontrar libertad en tu cuerpo físico, no has podido encontrar libertad en ser esa persona saludable. O si profundizas un poquito más, no has podido encontrar libertad en esa área donde necesitas pedir perdón por esa ofensa, en esa área donde tu pasado te sigue atormentando el día de hoy, esa área donde tus traumas siguen vigentes y tú sabes cuáles son porque cuando tu esposo o tu esposa te dice algo los activa, cuando tu amigo o tu amiga te dice cierta palabra los activa y siguen vigentes el día de hoy, no has podido ser libre y esos pensamientos siguen autodestruyendo que crees tu futuro. Y Dios no quiere eso dentro de tu vida. Yo quiero introducirte la segunda promesa de Dios que es la copa de la liberación. La copa de la liberación. La semana pasada hablamos de estas cuatro copas o como se les dice dentro de la cultura judía los cuatro Dios hará. Cuatro Dios hará. Son estas cuatro promesas que Dios dio al inicio del tiempo desde que estaba la historia de Moisés que muchos hemos escuchado acerca de esta historia de cómo el pueblo quería salir fuera de Egipto. Había sido esclavizado por más de 400 años y buscaba ser libre de esa región. Moisés es levantado en medio de todo ese pueblo para sacar al pueblo y cuando él llega, lógicamente tú has visto la película o has leído la historia, pasan 10 plagas y en la última plaga hay algo significativo que pasa. Dios les da instrucciones, haga todo el pueblo para que tuvieran una cena conmemorativa y dentro de esa cena conmemorativa pudieran comer un cordero y con la sangre de ese cordero que era limpio, sin manchas, sin hueso roto, pudieran poner la sangre en el marco de cada una de sus casas. Y al pasar, el ángel de la muerte no iba a tocar esa casa que tenía ese marco con esa sangre del cordero. Esa cena conmemorativa se le llamaba la cena de la Pascua. Fue la misma cena que Jesús conmemoró con sus discípulos antes de ser crucificado. Y los judíos lo celebran tomando cuatro copas de vino. Cada una de esas copas tiene un significado. Y hemos estado estudiando cada una de ellas y hoy vamos a estudiar esta segunda, que es la copa de la liberación. En Éxodo 6, el 6 en adelante, Dios habla acerca de estas copas y dice, por lo tanto dile al pueblo de Israel, yo soy el Señor, te libertaré de la opresión que sufre. Esta es la primer copa. Esta es la copa de salvación para nosotros. Ojo, en esta copa Dios no está interesado en tu cambio. Dios no está interesado en que seas más santo, en que leas más la Biblia, en que estudies más pasajes bíblicos ni nada de eso. ¿Qué es lo que está interesado Dios en esta primera promesa? Lo único que está interesado es sacarte de Egipto. Es todo eso. Esa es la copa de santificación, donde Dios te entrega un regalo a ti completamente inmerecido. Un regalo de salvación. Y es lo que Dios quiere hacer con esta primer copa. Sacarte de Egipto. Sacarte de esa esclavitud. Que lo conozcas, que comiences tu jornada con Él. La segunda, que viene en ese mismo pasaje, Dios dice, te rescataré de la esclavitud en Egipto. Pero, si Dios ya me libertó, ¿por qué me quiere rescatar otra vez? ¿Por qué? Porque quiere traer libertad a tu vida. Porque aunque muchos de nosotros hemos podido salir de Egipto, levantamos nuestras manos, aceptamos a Jesús en nuestro corazón. ¿Qué crees? Egipto no ha salido de muchos de nosotros. La mentalidad de Egipto sigue estando en ti. La mentalidad de esclavitud sigue estando en ti. Es por eso que muchos creyentes pueden levantar su mano, aceptar a Jesús, pero siguen teniendo pecados del pasado. Siguen teniendo adicciones del pasado. Siguen teniendo problemas o remanentes que aún llevan de su vida antigua. Entonces, ¿qué quiere hacer Dios? Liberarte. Dios quiere que entres en esta segunda copa para que la tomes. Porque aquí es donde muchos creyentes se atoran. Y por eso es que muchos no experimentan una vida de milagros, una vida de poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque muchos se quedan en la primera copa. Y nunca entienden o alcanzan a comprender esta segunda promesa. Y por consecuencia viven una cristiandad que es solamente teórica, pero no cristiandad práctica. Dios quiere que vivas una cristiandad práctica. Dios quiere que vivas en una cristiandad donde puedas ver el poder de Dios reflejado en cada una de las áreas de tu vida. Pero aquí es donde muchos creyentes se atoran y vamos a escudriñar eso el día de hoy. La tercera promesa que Dios daba al pueblo de Israel era te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. ¿Por qué? Porque Dios quiere redimirte y al momento de redimirte quiere darte un propósito. Hay dos días conmemorativos para la vida de cada persona, independientemente de tu trasfondo. El primer día es el día que naciste. Y el segundo día es cuando descubriste para qué naciste. Dios quiere que el día de hoy puedas encontrar y puedas tomar esa tercera copa. Que encuentres tu propósito, que lo descubras a través de esta jornada junto con Él. Esta es la copa de redención. Y la cuarta copa en el versículo 7 dice, te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. Entonces, es hasta que tú tomas estas cuatro copas, dice que entonces sabrás que yo soy el Señor tu Dios quien te ha librado de la opresión de Egipto. Esta copa me fascina porque es la única copa que lejos de hablarte solamente, individualmente, te mete dentro de una familia para que tú y yo podamos hacer la diferencia dentro de nuestras vidas. Esta es la copa de alabanza. La primer copa de santificación, la salvación. Esta no se mezcla con ninguna otra copa. La segunda copa es liberación. Es el rescate o liberación de tu vida. Lo que Dios quiere hacer para traer libertad a tu espíritu y a tu cuerpo físico y a tu alma. Juan 8, 36 dice, así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Es a través del Hijo, a través de Jesucristo que encontramos libertad. La tercera copa es la de redención, restauración, descubrir nuestro propósito y vamos a hablar de eso la semana que viene. La cuarta copa es alabanza, es una vida abundante, es hacer la diferencia. Estas cuatro están completamente relacionadas a lo que decimos todos los domingos. Y tal vez tú lo has escuchado y es algo que ya automáticamente ya lo sacas fuera de sintonía porque es algo que lo escuchas todos los domingos. ¿Qué es lo que queremos como propósito como iglesia? Que conozcas a Dios, que encuentres libertad, que descubras tu propósito y que hagas la diferencia. Ese es el propósito de nosotros como iglesia. Estas cuatro copas que Dios ha dado, estas cuatro promesas. Ahora, ojo, para muchos batallan siempre en este paso, sobre todo cuando hablamos de salvación. Porque creen que la salvación necesita mucho trabajo. Porque creen que la salvación necesita portarte bien o venir ya limpio delante de Dios. Mi hermano, nadie llegamos limpio delante de Dios. Él es el que nos limpia a nosotros. Entonces, cuando llegamos aquí, en este proceso, muchas iglesias han querido todo el tiempo hacerlo complejo. No, ah, tienes que hacer esto para poder recibir de parte. Mi hermano, la salvación es gratis y es simple. La palabra de Dios lo único que dice es que aquel que lo confiesa con su boca y lo cree en su corazón, será salvo. Lo único que tienes que hacer es confesar ese nombre de Cristo y creer en Él. Pero para muchos se batallan en eso cuando pastores dicen, no, esto es simple. No, 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 ese pastor está haciendo el Evangelio light, no está predicando toda la palabra. Mi hermano, la palabra dice que esto no fue un mérito de nosotros. Porque si fuera de ese grado, entonces Dios no se lleva el mérito de la salvación. Tú te lo llevas. ¿Y qué crees? No, el crédito se lo lleva Él, no tú. Efesios 2, del 8 al 9, dice, Dios lo salvó por su gracia. Tan simple como cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. ¿Por qué? Porque es un regalo así de simple. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Ojo, esto lo necesita escuchar mucha gente que batalla en el proceso de salvación. No es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Ninguno lo hizo por su propio mérito. Solamente uno pagó el precio por nuestros pecados. Es ahí donde encontramos ese regalo de la salvación. Lo que nos lleva siempre a una pregunta de, Pastor, entonces, ¿por qué la Biblia parece que Dios quiere que haga tantas cosas? Porque una cosa es gracia y, ojo, otra cosa son obras. Dios no quería que se mezclaran las obras con la salvación. Porque nuestra salvación crea en nosotros una reacción. ¿Cómo crea eso? A través de gratitud. Hace algunos años, cuando estábamos, mi esposa y yo todavía sin casarnos, apenas estábamos iniciando ese proceso. Fuimos con un grupo de misioneros en un área muy marginada de Monterrey, donde había tejabanes y había, pues estábamos repartiendo comida y ropa. Y me acuerdo que estábamos con un grupo de norteamericanos ahí y nos encontramos con un tejabán, que dentro del tejabán la familia estaba muy triste porque el hijo de ellos estaba a punto de morir. Ya lo habían llevado con los médicos, ya le habían puesto todo el medicamento necesario y el niño estaba acostado en una cama de ladrillos, que era lo único que ellos tenían, y estaba ahí con temperatura bien alta y la mamá llorando. Al ver que nosotros estábamos ahí, la mamá nos invita a mí y al grupo que estábamos con ellos y dice, por favor, ora por mi hijo. Yo sentía como que, ay, pues Dios, o sea, me gusta orar por dolores de cabeza y este tipo de cosas, pero estamos hablando de un milagro nivel Biblia, o sea, no manches. Y me acuerdo que estábamos ahí y uno de los chicos americanos dijo, vamos a orar, y vamos a orar por sanidad, y vamos a orar por restauración. La fe de él activó la mía. Y empezamos a orar por este niño y cuando el niño parecía que ya estaba desahuciado, en el momento que él dice, en el nombre de Jesús, Jesús, se sano y levántate. El niño se levantó en ese instante. Y la mamá se impactó demasiado, fue y lo abrazó, le dijo, ¿estás bien, hijo? ¿Te duele algo? ¿Qué te...? Mamá, tengo hambre. La mamá quedó completamente impactada por el milagro que sucedió en ese lugar. Y yo me acuerdo porque yo salí casi sudando, así de que no manches lo que acaba de pasar. Dios se movió. Y al final lo que hizo esta mamá fue llevar con nosotros algunas prendas que ella cosía para vender cada semana, como una muestra de gratitud. La mamá no tenía dinero para darnos o un regalo para hacer, pero tenía lo que era su sustento. Y yo me acuerdo porque le pregunté, señora, muchas gracias, pero esto, ¿qué? O sea, no, 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 llévenselo, por favor. Le digo, ¿qué hace? O sea, ¿qué provee esto para su familia? Me dice, cada prenda de esas trae el dinero para mi familia de toda una semana. Yo me quedé completamente conmovido. Dije, ¿por qué? Porque salvación es una reacción, es gratitud. Sabía que no podíamos, así como nosotros no podemos pagarle, a Dios su salvación. Pero, ¿qué crees? Podemos tener una reacción con tu hermano y tu hermana y decirle, Dios te bendiga, porque de lo que hemos recibido, yo te doy y te ofrezco. Este es el regalo de la salvación. Filipenses 2, del 12 al 13. El apóstol Pablo dice, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Ahora, la palabra dice que si eres salvo, tratemos de demostrar esa salvación, tratemos de esforzarnos por demostrar lo que Dios ha hecho dentro de nuestras vidas. Entonces, la salvación pasa en un momento, pero las siguientes copas que tú y yo estamos hablando el día de hoy, ¿qué crees? Toman un proceso. Toman un proceso. Y para muchos por eso batallan, porque el proceso lo quieren instantáneo. Dios te va a dar un nuevo deseo, te lo prometo. Y Dios va a empezar a trabajar eso dentro de tu vida. Pero necesitas entender que muchas veces cuando empezamos este proceso de salvación, Dios lo hace para traer primeramente perfección a nuestro espíritu. Tú y yo somos hechos de tres diferentes partes, independientemente de lo que creas o no. Y eso lo dije ahorita cuando estábamos hablando acerca de esa historia con los pastores. Tú y yo somos cuerpo, alma y espíritu. Ojo, cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo que es nuestra parte física, tangible. Pero si tú dejas dirigir a tu cuerpo tus decisiones y tu vida, ¿qué crees? Tu cuerpo tiene hambre. Y no sé tú, pero el mío nunca quiere comer cosas saludables. O sea, yo cuando me voy a la cocina, no creas que me voy directo, ¡Mmm, lechuga, qué rico! No. Al contrario, o sea, yo voy caminando y te voy a ser sincero porque estamos en la iglesia y quiero ser sincero contigo. Cuando yo paso y la señora de la esquina tiene sus conchitas con salsa y crema y queso, sí se me antojan. No sé tú, pero yo soy de esos que soy débiles ante un buen elote. Pero ¿sabes cuál es el elote, verdad? El que ya no parece elote, el que le ponen carne, tres tipos de queso, le echan también hasta crema chantilly. O sea, nada de lo que yo he visto. O sea, ya parece más nieve que elote. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, de que... El cuerpo es débil, hermano. Así que si tú tomas tus decisiones por la manera que tu cuerpo te dice, estás en problemas. Tú y yo también somos alma, que significa tu mente, tu voluntad, tus emociones. ¿Y cuánto sabemos que si dejamos que el alma tome nuestras decisiones, estamos en problemas? Porque no sé tú y yo, pero mis emociones no siempre me quieren llevar a hacer lo que yo quiero. Mis emociones no siempre tienen ganas de levantarse temprano, hacer ejercicio. Mis emociones no siempre tienen ganas del día siguiente ser bueno con mi hermano o dejar pasar a la persona que va enfrente en el tráfico, decirle, pásale, no pasa nada, acabo, ya me acaba de cortar medio carro, pero pásale. ¿Sabes a lo que me refiero? Pero tú y yo no vivimos por emociones. Ojo, mi hermano, el cristiano vive por convicciones. Y cuando vives por convicciones, no es porque tenga ganas de ir a la iglesia, es porque sé que es necesario ir a la iglesia para poder seguir edificando mi alma, mi corazón, mi cuerpo y mi espíritu. Entonces, la tercera parte que, como te decía, somos hechos es el espíritu. Es la parte de nosotros que es como Dios. La parte de nosotros que fue hecha a su imagen y a su semejanza, Dios es espíritu, y dentro de nosotros existe ese espíritu. Ese espíritu fue hecho perfecto cuando tú y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón. Pero ojo, Dios puede llegar a perdonar todos nuestros pecados, los olvida cada uno de ellos y Él nos limpia. Y lo que me fascina de Dios es que no esconde tu pecado, no lo pone a un lado, no dice al rato te recuerdo de eso, no. Cuando tú llegas ante Él y le dices, Dios, perdona mis pecados, la Biblia dice que Él ya no los recuerda. Ese es el regalo de la gracia junto con Dios. Dios es una esponja que absorbe cada uno de esos pecados. Pero el problema es que esta es solamente la primer copa, la copa de salvación, la cual afecta solamente tu espíritu. La siguiente copa afecta tu alma y tu cuerpo, la copa de liberación. Y eso es lo que Dios quiere seguir haciendo en el proceso. Ey, ¿por qué? Porque si sigue edificando tu espíritu, eventualmente tu espíritu empieza a tener influencia sobre tu cuerpo físico y sobre tu alma, tus emociones, tus decisiones. Pero Dios quiere comenzar a influenciar eso. Y ahora como pastor, dentro de tu jornada, yo quiero seguir reforzando tu espíritu. Yo quiero que tu espíritu se conecte más y más a Dios. Porque si lo hacemos de esa manera, vas a ser más paciente, vas a ser más bondadoso, vas a ser más tolerante, vas a ser de aquellos que refleja a Dios en cada una de las cosas que haces. Pero ¿cómo lo haces? Cuando tu espíritu es el que está tomando las decisiones y no tu cuerpo y tu alma. Porque tu cuerpo, lo único que quiere es malpasarse, comer de más, tomar más, tener relaciones con otras personas. No le importa que te haga sentir mal, no importa que te haga sentir sucio, no le importa si te sientes triste, lo único que quiere es satisfacerse. Ese es tu cuerpo. Tu alma no le importa si estás deprimido, no le importa si quieres matar tu cuerpo físico, no le importa tu cuerpo. Pero tu espíritu, el cual es guiado por Dios, le importan las dos, porque quiere Dios llevarte a estar completo junto con Él. No solamente una parte tuya, Dios quiere todo lo tuyo. Y me encanta porque si tú eres de estos, ¿qué está pasando? Identificas cada una de ellas, eres candidato para tomar esta segunda copa. Cuando tu espíritu es tan fuerte, comienza a influenciar las otras partes de tu vida. El término teológico es regeneración. Regeneración. Comienza con cada capa de nosotros. Así como una cebolla, cada una de esas capas, comienza a que puedas empezar a tener libertad en tus acciones, libertad en tus malos hábitos, libertad en tus pensamientos, libertad en tus emociones. Por eso es que el creyente va de gloria en gloria, de victoria en victoria. Cuando tú y yo podemos dejar que el Espíritu Santo comience a quitar las capas de exceso. Porque si somos realmente sinceros, sabemos que nuestra alma y nuestro cuerpo, ¿qué crees? Trae equipaje con Él. Trae un equipaje todavía. Trae remanentes de tu vida antigua. Pero para muchos, por eso es que los creyentes se quedan atorados solamente en esta copa. Porque quismifica dar el siguiente paso para encontrar libertad. Y Dios quiere que el día de hoy encuentres libertad. Dios quiere que el día de hoy encuentres libertad. Yo quiero darte tres enfoques para que tu espíritu comience a influenciar tu cuerpo y tu alma. El primer enfoque es este. Dios quiere que tengas victoria sobre el pecado. Victoria sobre el pecado. Quiere que seamos libres de tomar decisiones el día de hoy diferentes. Porque el pecado no siempre es referente al diablo como muchos piensan. El pecado es referente muchas veces a las circunstancias y a las decisiones que tomamos el día de hoy. Tú eres de esos que tal vez el día de hoy has tomado malas decisiones. Pero pastor, entonces ya no puedo ir al cielo si tomo malas decisiones. No, por supuesto que no. ¿Pero puedo ser libre? Claro que puedes ser libre a través de Jesús. La Biblia dice en 1 Juan 3.9 Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por práctica del pecado porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Te quiero decir esto porque a cierto punto cuando tú decides elegir a Dios dentro de tu vida, tienes que tomar la decisión de poder dejar atrás aquellos malos hábitos o tu vida antigua. Te puedo decir un secreto. Pero todos batallamos con algo. Todos. Hasta el apóstol Pablo, aquel que escribió tres cuartos del Nuevo Testamento, escriba en Romanos 7.21 al 25, dice, Hey, he descubierto el siguiente principio de la vida que cuando quiero hacer lo que es correcto, cuando quiero ser dirigido por el Espíritu, no puedo evitar hacer lo que está mal, lo que mi cuerpo y mi alma me están diciendo. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero dentro de mí hay otro. Hay otro poder, hay otra clase de batalla, una guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza el pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias Dios, porque la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. La respuesta sigue siendo Jesús. La respuesta sigue siendo Jesús para nuestras vidas. Esa es la copa de liberación. La segunda cosa, y está bien si profundizo un poquito más en esto, porque esto ya entra un poquito al detalle de tu corazón. La segunda cosa que Dios quiere que tu espíritu empiece a reforzarse, es que puedas tener sanidad para aquellas heridas que tienes dentro de tu vida. Ojo, porque si el pecado es definido por aquello que tú has hecho, tú, 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 en tu propia contra, tus heridas son definidas por lo que otros han hecho en contra de ti. A veces ni siquiera es tu culpa. Que otros te han herido, otros te han decepcionado. Las palabras de un papá o de una mamá que te han marcado todavía dentro de tu historia. El abandono dentro de un familiar o pariente. El abandono de un gran amigo. El divorcio con una pareja que a algunos les ha pasado. O el divorcio de tus papás que te impactó tanto a ti. La tragedia que llegó de repente. Un accidente, un accidente, una muerte completamente inesperada. O tal vez un abuso dentro de tu vida. Para algunos esa ha sido la área a la cual el día de hoy tu herida no ha podido ser sanada. Sigues estando roto. Pero quiero que me escuches por un instante. Porque el día de hoy necesito que el día de hoy comiences a identificar esas áreas. Porque si no te ocupas de esas heridas, el día de hoy. Si no te ocupas de ese dolor. Si no te ocupas de aquello que no te ha dejado avanzar. Permanecerás estancado solamente en esta segunda copa. Y nunca verás la luz de la sanidad dentro de tu vida. Y yo quiero que seas sano. Dios quiere que seas sano. ¿Sabes quién no quiere que seas sano? El enemigo. No quiere que seas sano. El enemigo hará todo lo posible para que tú no tomes la segunda copa. Porque si no tomas la segunda copa no tomarás de la tercera ni de la cuarta. Ni encontrarás plenitud para tu vida. Te quedarás estancado. Ahí es donde él te quiere. Estancado en ese lugar. Donde nada cambia. Donde no puedas impactar a tu mundo. Efesios 4, 26 a 27 dice. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. ¿Cuántos enojones tengo aquí? Amén. Gracias por lo sincero. Dice. No permitan que el sol se ponga mientras sigan enojados. Porque el enojo da lugar al diablo. Es ese enojo que trae muchas veces los recordatorios de una vida pasada. Es ese enojo que le da libertad al diablo de recordarte. Por eso es que nadie te quiere. Por eso es que esa área, tú necesitas regresar a esa área de tu pasado cuando alguien más te hizo eso. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? El enemigo todo el tiempo a través del enojo da lugar a que él siga hablando a tu vida. Y Dios no quiere que nos estanquemos en esas heridas del pasado. Mi experiencia ha sido igual como muchos de la de nosotros. Ha sido difícil. Hemos estado con personas que aunque les dimos todo, ¿qué crees? Como quieras se fueron. Que aunque estuvimos con ellos en las buenas y en las malas, aún así nos traicionaron. Pero la falta de perdón, lo único que hace es que te encadena a ti y no a la otra persona. La falta de perdón, lo único que hace es que te trae una cadena perpetua a ti en vez de la otra persona. Sabes, esta semana me tocó ver sobre todo, ya ves que, pues, ninguno de nosotros nos gusta sentarnos en el sofá, con el celular, a ver redes sociales. ¿Verdad? Aquí no hay nadie de esos, ¿verdad? Ok. Nada más para ser sincero. Entonces, yo era uno de esos que me sentaba y esta semana me senté y estaba viendo ahí como que, cuando de esas que tu mente está así como que divagando, yo estaba viendo y de repente veo una foto de alguien que, pues, de los que te han herido, ¿no? Que les está yendo bien y tú así de que, ¿sabes cómo se siente? Y dices, hijo del Dios más grande, altísimo, ¿sabes a qué me refiero, va? Y estás ahí y dices, padre, ¿cómo es posible? Padre, sé justo, ¿cómo es posible después de todo esto? Y de repente sentí una impresión del Espíritu Santo que me dice, tú mismo te estás autotormentando. La persona ni siquiera sabe que tú estás ahí. Y lo que Dios me dijo en ese instante, y sabes tú, porque casi siempre muchas de esas conversaciones, a lo mejor si somos sinceros, pasan siempre cuando estás en un momento bien profundo y estás sentado en el baño, si o no, a mí me ha tocado. Estaba ahí y dije, padre, ¿qué necesito hacer? Y sentí de parte de Dios que me dijo, déjalo ir. No vale la pena. Déjalo ir. Y en ese instante recuerdo decir, sí, padre, te perdono, te perdono. ¿Sabes la libertad que sentí en ese momento? Hasta me acuerdo ver la foto y dije, qué bueno que les va bien, hombre, qué chido. Sabes, Dios quiere llevarte de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero se necesita ese paso de entrega, de dejárselo ir a Él, de decirle, tómalo tú. Porque, ¿qué crees si eres de esos que jamás, todo el tiempo sigues viendo y recordando tu pasado, jamás volverás a ver la luz de tu futuro? Quédate estancado en el pasado y ahí te vas a quedar a vivir. Pero si lo sueltas y lo dejas ir, comenzarás a ver el futuro que Dios tiene reservado para ti. La tercera cosa que quiero enfocarte es la autoridad sobre el enemigo. Porque no solo es tu pecado las heridas, también tenemos un enemigo que está detrás de nosotros todo el tiempo. Y no quiero ser que esto se haga cliché o solamente porque lo estamos dentro de la iglesia. No, esta es la realidad de nuestras vidas, hermano. Esta es la realidad que hay alguien que está ahí, un enemigo que está buscándote como león, buscando a quién devorar. Hay una batalla por tu vida todo el tiempo, pero necesitamos comenzar a tomar autoridad dentro de eso. Efesios 6, del 10 en adelante, dice una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y huesos, sino contra gobernantes malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Necesitamos entender que hay una lucha por tu vida. Hay una lucha por tu vida el día de hoy y que necesitamos nuevamente empezar a tomar autoridad por ella. Porque hay muchos de nosotros que no sabes que el enemigo está peleando desde un lugar de derrota. Ya ha sido derrotado, ya ha sido destrozado, pero al momento que tú dices, no puedo, no es que no puedo, no puedo seguir adelante. No, 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 es que mi enfermedad nunca voy a ser, nunca voy a ser sanado. ¿Sabes qué estás haciendo en ese momento? Le estás dando autoridad legal al enemigo para decir, es cierto, no puedes, no puedes seguir adelante y empieza a tomar autoridad sobre tu vida. Mi hermano, tu autoridad no puede ser en base de un enemigo que ha sido derrotado. Tu autoridad y tú y yo peleamos desde un lugar de victoria. Cuando llega ese momento difícil donde puedo decir, no puedo, sí, mis fuerzas se han agotado, pero todo lo puedo. En Cristo que me fortalece, puedo seguir adelante. Cuando siento que mi enfermedad parece que no llegara al punto de sanidad, saber que a través de su sangre y a través de sus llagas es que he sido sanado. Necesitas proclamarlo y empezar a tener autoridad dentro de tu vida, la cual Dios te ha dado. El día de hoy lo necesitas para comenzar este proceso de sanidad en tu ser. Que cada uno de nosotros podamos comenzar a tener dentro de nuestra vida victoria sobre el pecado, sanidad sobre nuestras heridas y autoridad sobre el enemigo. Y quiero cerrar diciéndote esto. ¿Cómo es que tomamos de esta copa? ¿Cómo es que tomamos de esta copa y encontramos libertad para nuestras vidas? El apóstol Pablo lo dice de una manera bien simple. Y me encanta cómo lo dice él porque quiero que lo identifiques el día de hoy dentro de tu vida. ¿Cómo comenzamos? Romanos 8, del 1 en adelante dice, Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo. Necesitamos entender antes que nada que aquellos que han tomado esa primera copa, ya no hay más condenación para ti. Y creo que antes que nada que este es un mensaje para todos los regios. ¿Cuántos regios tengo aquí? ¿Qué crees? Como regios se nos identifica como personas orgullosas. Personas que batallamos para dar esa parte de humildad porque somos regios. Porque no, tenemos vida y reflejamos muchas cosas. Y no queremos quitarnos o ponernos en una faceta donde hay debilidad dentro de nuestras vidas. Donde hay vergüenza y dolor. Hay tantas personas que llegan y lo primero que tienen es una faceta. Un cubrebocas literalmente espiritual puesto enfrente de ellos. Donde demostramos que tenemos una buena casa, un buen empleo, un buen carro. Pero muchos por dentro están destruidos y confrontados con la realidad que el enemigo ha tomado territorio dentro de tu campo. Y Dios no quiere eso dentro de tu vida. Dios quiere que vivas de victoria en victoria. Y lo primero que te dice es, no hay más el día de hoy condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Lo hizo con la mujer que había sido confrontada en adulterio. Llegan todos y quieren apedrearla. Y lo primero que dice Jesús, hey el que esté libre de pecado, que le arroje la primera piedra. Nadie pudo hacerlo. Jesús se acerca a la mujer con amor, con cariño, con ternura. Y le dice, hey, ¿dónde están aquellos que te acusaban? Ni yo te acuso. Ni yo traigo condenación para tu vida. Ve y no peques más. Dios te dice lo mismo a ti, mi hermano. Dios te dice lo mismo a ti el día de hoy. Deja de quitarte de las facetas porque este lugar es para aquellos que están dispuestos a entrar en una jornada espiritual. Este es un hospital espiritual de personas que están buscando ser libres cada semana. Hoy quiero invitarte a ser real. Versículo 2 dice, y porque ustedes pertenecen a él, el poder del espíritu que da vida los ha liberado. La segunda copa del poder del pecado que lleva a la muerte. Ese mismo pasaje en el versículo 5 dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa. Piensan cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el espíritu. Los que son controlados en su vida por el espíritu. No por su alma, no por su cuerpo, pero son los que son controlados por el espíritu. Piensan las cosas que le agradan al espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa los controle, los lleva a la muerte. A sentirte atorado, a sentirte malgastado. Pero permitir que el espíritu les controle la mente, lleva a la vida y a la paz. Que es el problema de muchos de nosotros como regios. Nosotros lo pensamos demasiado. ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué dirán? Ay no, es que si paso yo, van a decir que tengo algo malo. Van a decir que estoy defectuoso, que estoy roto. Yo no puedo aparentar eso. Mi hermano, que no te importe la opinión de los demás. Importa la opinión de uno dentro de tu vida. Y lo que me encanta de ese uno es que no te condena. No te condena. Y eso es lo que Dios quiere dejarte en este mensaje para comenzar esta jornada de traer liberación dentro de tu vida. Ahora, ¿qué es lo que tiene más control sobre lo que tú piensas? Sabes, psicólogos, terapeutas y hasta pastores, cada uno de nosotros en esta área siempre vemos y tenemos la misma respuesta. ¿Quiénes son aquellos que influencian tu mente? Tus amigos. Las personas que están a tu alrededor, tu núcleo pequeño. ¿Quiénes son las personas que están a tu alrededor el día de hoy? ¿Quiénes son las voces que tú sigues escuchando? Porque tú lo has escuchado decir, dime con quién andas y te diré tu futuro. Se trata de con quién te asocias. ¿Te sigues asociando con personas que viven en Lodebar? Hace poco prediqué acerca de dónde es Lodebar. Un lugar en la Biblia que no creas que es un Cancún. No creas que es un lugar, un resort donde quieres quedarte a vivir. No, Lodebar es uno de esos lugares donde la gente lo único que quiere es vivir en mediocridad todo el tiempo. Y Dios no quiere que vivas en mediocridad. Dios quiere que vivas una vida en abundancia. Dios quiere que continúes en tu jornada junto con Él, pero sabe que tus relaciones son la clave. Tus relaciones son la clave. Porque personas que viven en Lodebar, ¿qué crees? Quieren que pienses como ellos en Lodebar. Quieren que pienses de esa misma manera. Personas que no se encuentran saludables son críticos de aquellos que quieren encontrar sanidad. Si no te has dado cuenta, ¡ay no! Y ahora resulta que quieres ponerte en forma. Ahora resulta que quieres tener un mejor trabajo. Ahora resulta que quieres estudiar más. Deja esas voces a un lado. Ya Dios te ha dado todo lo que necesitas. Continúa adelante. Continúa en el proceso. Continúa en tu jornada. Dios tiene algo más para ti. Proverbios 28.13 dice, Los que encuentran o los que encubren sus pecados no prosperarán. Pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Si tú eres de esos que sigue ocultando su pecado o que dices todo el tiempo, no, no, no. Ese pecado es entre Jesús y yo. Mi hermano, estás en problemas. La Biblia dice que ellos no prosperarán. Primera de Juan 1.9 dice, Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En pocas palabras, Dios se encarga de lo que hiciste. De ese pecado. Pero ojo, Dios no se encarga que no lo vuelvas a hacer. Dios no se encarga que no lo vuelvas a hacer. Entonces, ¿cómo es que no seguimos adelante con ese pecado? Santiago 5.16 dice, Confiésense los pecados los unos a los otros. Y oren los unos a los otros para que sean sanados. En pocas palabras, Dios se encarga de limpiar tu pecado. Pero si quieres ser sano, es a través de su iglesia. Tú puedes continuar en la jornada de salvación. Ay, recibiste a Jesús en tu vida. Te admiro y gracias por hacer el siguiente paso. Pero Dios no quiere dejarte ahí. Te ama demasiado para dejarte como te encontró. Quiere más para tu jornada. Quiere que en el proceso continúes y que encuentres la comunión dentro de su iglesia. Puedes acercarte a Él todo lo que tú quieras. Y Dios va a perdonar tus pecados. Pero si quieres ser sanado, necesitas a su iglesia. Es confesar nuestros pecados para ser sanados. La oración del justo puede mucho. Esta es la receta que Dios dejó. Porque Dios, ¿qué crees? No viene solamente por un individuo. Viene por su iglesia. Viene por su familia. Viene por su cuerpo. Cuando tienes las voces correctas a tu alrededor, lo que pasa contigo es que creces. Y no sé tú, pero yo quiero crecer. Yo quiero seguir creciendo. En mi jornada, le doy gracias a Dios porque siempre he tenido la oportunidad de tener un grupo pequeño donde seamos reales, con chicos que aman a Dios y que me aman a mí. Y que tengo el privilegio de tomar ese tiempo semana a semana. Y donde semana a semana hablamos acerca de los detalles que pasaron en nuestra jornada. ¿Sabes qué? Fallé. Fallé en esto. Y donde no hay condenación, donde podemos orar los unos por los otros. Porque, ojo, si lo sigues intentando tú solo, ¿qué crees? No funciona. Esa es la realidad. Síguelo intentando tú solo. No funciona. Necesitas a la iglesia para dar ese siguiente paso. En él no hay más condenación. Hoy quiero invitarte a tomar esta copa de liberación. Para encontrar libertad sobre el pecado. Para sanar tus heridas. Es tiempo de dejar el pasado atrás. Que puedas confesar tus pecados a otro creyente. Que puedas tener autoridad sobre el enemigo. Si no lo haces, vas a seguir matándote a ti mismo. Y vas a seguir atorando tu futuro. Hoy quiero hablarle a aquellos que se sienten sin salida. Hoy quiero hablarle a aquellos que tu condena se ha vuelto el día de hoy tu realidad. Lejos de buscar ser libre. Sigues estando atorado y esclavizado. Sigues teniendo Egipto dentro de ti. Y Dios no quiere que cargues ese Egipto. Hoy quiero hablarle a aquellos que quieren ser confrontados con esa realidad de Dios para con sus vidas. Aquellos que dicen, ya no puedo. Aquellos que dicen, no nos dieron el préstamo. Aquellos que dicen, ya no nos dieron la casa. Ya no me dieron el trabajo. No pudimos quedar embarazados. Nunca podré dejar la adicción, el pecado, la enfermedad. Hoy quiero decirte las palabras que Dios sigue poniendo en mi corazón en esta temporada. Levanta tu expectativa. Dios tiene más para ti. Dios tiene más para ti. Pero necesitas nuevamente desde lo profundo de tu ser, comenzar a creer. Hay algunos que lo único que necesitas dentro de tu jornada es un poco de fe. Un poco de fe. Porque la fe es aquella que sigue moviendo montañas. ¿Cómo se encuentra el día de hoy tu vida? ¿Sigues estando atorado? O algunos, al contrario, ya estás resignado. Y este mensaje es para ti, aquel que quiere levantarse una vez más y decirle, Dios, quiero vivir tu vida en abundancia. Aquel que quiere ser libre el día de hoy. Si ese eres tú, vamos a hacer algo diferente como te lo dije al inicio de este mensaje. Pero se necesita valentía para este siguiente paso. Recuerda, en este lugar no hay condenación. No importa quién eres, de dónde viniste, Dios te ama de la misma manera. No importa qué error cometiste ayer o hace unas horas. Dios sigue siendo aquel que perdona multitudes de errores. Así que...